La 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 la, Ancáritu no me rotex, que de notruzo y prometida, y si saben que me rotex, Puedes gustarte la vida. Hay cariño, no me lo andé. Queda proso y prometida. Y si sabe que me voy a dar. Puedes gustarte la vida. Hay caro, perdido. Hay vida, mi amor. Hay vida, mi amor. Hay vida, mi amor. De la cielo, de la cielo. Y con el propio amor. Un par de agujas negras. Y el grito infundir con trabajo. Ay, 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 ay. Ay, ay, canta en la llores. ¿Por qué cantando sea la misericordia? Los corazones. Ay, 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 ay. Ay, canta en la llores. ¿Por qué cantando sea la misericordia? Los corazones. Ay, 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 ay. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!